y esto también acompañado por parte de otras autoridades nacionales y esto en el aniversario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de la Paz Bartolina Cisa en su 40 aniversario, escuchemos. Provincias, mi pliego petitorio es 20 mínimamente, hermano. Le voy a hacer lectura de unas cuantas. Lo primero, hermano, acá nuestras mujeres de las 20 provincias necesitan que se invierta en mejoramiento de su ganado y de su semilla. Es así, hermano, agradecerle que la buena noticia para nosotros de CIVIR es que con el programa PAR-3, el Departamento de la Paz, y no solo el Departamento de la Paz, sino los nueve departamentos, se van a beneficiar con estos programas para las 20 provincias. Estamos nosotros organizándonos, hermano, un coliseo lleno va a garantizar la paz, hermano, solamente la paz. Y nuestras 20 ejecutivas centrales, subcentrales, comunidades, vamos a estar ahí firmando y haciendo la entrega de nuestra petición de los programas productivos, ciego, mejoramiento de ganado, producción y algo que faltare como maquinaria en nuestras 20 provincias. Y acá estará la Federación Bartolina con sus 20 ejecutivas, hermano, presidente. Estamos esperando que estos se puedas realizar en las próximas semanas. Por otro lado, también quiero pedirle, hermano, le hice varias oportunidades, le hice entrega de varios proyectos. Quiero agradecer que a través del Viceministerio de Deportes, hermanos, vamos a llegar a formar 200 entrenadores para nuestra Escuela de Deportes. De cada provincia se van a sacar unas 10 entre mujeres y varones para poder entrenar en las diferentes provincias, hermano. Ya estamos en pro de esa selección, hermano. Gracias a nuestra secretaria de Deportes, por favor, te voy a pedir que te pongas de pie. El proyecto está siendo, hermanos, llevado a cabo y les estaremos convocando. Gracias, hermano. 200 entrenadores para la paz con mención internacional es lo que hemos acordado, hermano. Por otro lado, también quiero agradecer la buena predisposición con los ministerios que corresponde, hermano. El Ministerio de Desarrollo Productivo está apoyando para la transformación y juntamente con EMAPA estamos garantizando el producto que se va a llevar, hermano, para nuestros mercados. Eso hemos ido a dar vuelta, hermano, por 20 provincias, agradecerle a la hermana Fátima, que también ha hecho viable aquello para que nosotros podamos abastecer a nuestros mercados y MAPA, hermano, con producto nacional y orgánico que va a salir de la producción de nuestras hermanas en lo que es hortalizas y demás productos, hermanos. También, hermano, no puede quedar por demás el día, en los próximos últimos eventos que tuvimos donde estuvo acompañándonos nuestro gilata, hemos hecho la presentación de un proyecto de fortalecimiento para la Federación Departamental con una inversión aproximada, hermano, presidente. ¿Cuál es la finalidad? Fortalecer a nuestras organizaciones sociales en el área de formación de gestión pública para nuestras ejecutivas y a través del CEA dar tal vez el título de técnico superior en computación y en otras áreas para nuestras hermanas. Nuestro CEA, hermano, tiene que dar mención de técnico superior, tenemos que seguir avanzando. Y ahí estaba incluido este tema, hermanos, el tema de educación, hermano, acoplado ahí, tal vez muy ambicioso. Yo recuerdo, hermano, un día usted nos decía, así como a las ejecutivas de los nueve departamentos, presentenme un proyecto autosustentable, hermano, el proyecto autosustentable son dos, nuestro supermercado de la Federación Bartolina Siza y de acople está nuestro hospital de cuarto nivel, el proyecto está con diseño final, hermano. Eso queremos volverlo mixto porque sufrimos mucho en salud en nuestras provincias y aquí quienes se van a beneficiar son nuestras hermanas. Y esto, hermano, por favor, yo le voy a pedir, nos sentemos un día para tratar al respecto con nuestras 20 ejecutivas provinciales, hermanos, porque es el pedido también de nuestras ejecutivas provinciales. Finalmente, hermano, sé que estoy tomando seis puntos nomás de mi pliego petitorio, que son 20, hermano. El sexto es, en alguna oportunidad, hermano, aquí en este mercado, yo era ejecutiva provincial, el transporte que ya hemos presentado a la unidad que corresponde para nuestras 20 ejecutivas, porque también nuestras 20 ejecutivas tienen, hermano, sus pretensiones de ir a un lado a otro para fortalecer a sus comunidades. Entonces, hermano, está presentada la lista, hermanos. En los próximos días, hermano, vamos a sacar de las 20 provincias sus personalidades jurídicas. Y, hermano, agradecemos a nuestro hermano gobernador, a nuestro hermano Santos, que está haciendo posible, pero también a nuestro hermano Vilca, que ha puesto sus buenos oficios para que esto se diga. El Departamento de la Paz, en el mes de octubre, va a celebrar la chaya de sus personalidades jurídicas, hermano. Y no solamente eso, como Federación Bartolina, hemos pedido la modificación de la Ley 133 del Gobierno Departamental, porque vemos que esa ley no fue realizada acorde a nuestros usos y costumbres. No quiero cansarles más, hermanas ejecutivas. Es lo que hemos avanzado en estos meses y hoy, que cumplimos 40 años, puedo decir que no estamos solos, hermanos y hermanas. Está acá acompañándonos nuestro hermano Luis Arce Catacori, nos va a apoyar en cada una de nuestras peticiones, hermanos ejecutivas. Tenemos una reunión pendiente con nuestro hermano Lucho y nos vamos a reunir para zanjar estos temas y el pliego petitorio, que son más de 20 de nuestras 20 ejecutivas provinciales. Muchas gracias, hermanos. También yo quiero sentirme, hoy no me siento sola, ya estaba a punto de llorar. Gracias, hermano Gilata, hermano Luciano Marca, ya te estaba extrañando, hermano. Gracias por acompañarme el día de hoy, en este aniversario. Tenemos que seguir caminando, hermano Luciano. Pero antes, tal vez, hermanos, quiero que me ayuden a decir unos cuantos hallayas. ¡Hallaya! ¡Hallaya, el Departamento de la Paz! ¡Hallaya! ¡Hallaya, nuestras 20 provincias! ¡Hallaya! ¡Hallaya, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Hallaya! ¡Hallaya, Tupac Catari! ¡Hallaya! ¡Hallaya, Bartolina Siza! ¡Hallaya! Gracias, hermanos y hermanas. Bien, como ha visto ahorita, hermano, las palabras de nuestra hermana Susy Quispe. Cheganza, hermano, caroja y estarakiñaneua. Palabras de circunstancia a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Manque, hermano presidente. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Muy contento de estar acá con ustedes. Hermanos, hermanos. ¡Hallaya, Bartolina Siza! ¡Hallaya! ¡Hallaya! A estar celebrando con ustedes 40 años, hermanas. Ya están maduritas, mis hermanas Bartolinas. ¡Felicidades, hermanas! Quiero saludar a la hermana Virginia Velasco, senadora nacional. También saludamos a la hermana Flora Aguilar, ejecutiva de la Confederación de Nuestras Hermanas, Bartolinas, y por intermedio de ella, a todo su comité ejecutivo que la acompaña. Saludamos también a la hermana Simona Quispe, nuestra primera vicepresidenta del Senado, que también está con nosotros. Saludamos a la hermana Susy Quispe, ejecutiva de la Federación Departamental de Nuestra Única de Mujeres Indígenas Originarias de la Paz, Bartolina Siza, y a todo su comité ejecutivo que la acompaña. Saludamos también a nuestro hermano José Rengel, presidente de la Brigada Parlamentaria de la Paz. Saludamos a la hermana Reina Kikizani de Alejo, secretaria general de la Federación Departamental Única de nuestras hermanas Bartolinas. Saludamos también a la presencia del hermano Luciano, de nuestros hermanos Tupac, que están acá presentes acompañándonos. Saludamos también a la hermana Marianela Prada, ministra de la Presidencia, que está con nosotros. A todos los invitados especiales a este importantísimo acto de aniversario de los 40 años de nuestras hermanas Bartolinas, aquí en La Paz. Saludamos a la hermana Patricia Hermosa, directora del CEGIP. A la hermana Rodney Cristina Pérez, directora ejecutiva del FPS. Saludamos también a la hermana Fátima Pacheco, gerente general de Servicios de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas. A todos nuestros hermanos que se presentan a la Federación Departamental de Campesinos, Tupac Catari, que está acompañándonos. Un gran abrazo también para ellos. Y en especial, saludo, hermanas, hermanos, a nuestras hermanas Bartolinas de las 20 provincias del Departamento de La Paz. A todos sus comités ejecutivos, centrales, agrarias, subcentrales, secretarías generales, que hoy están de aniversario. Estamos muy contentos, hermanos, de estar acá con ustedes, celebrando este aniversario. 40 años, hermanas, no cumple cualquier organización. Ustedes lo han hecho. Y es el reflejo de la mujer luchadora, paseña, nuestra hermana de Poyera, que siempre ha estado al lado de nuestros hermanos Tupac, que ha estado siempre batallando y peleando por sus derechos. Hermanas Bartolinas, felicidades. Se lo merecen ustedes con mucho afecto, con mucho cariño. Bueno, cómo no recordar jornadas donde nuestras hermanas valientemente estaban en diferentes movilizaciones en busca de conquistas que han servido para la institución, para la organización, pero también han servido para que muchas otras mujeres del país se beneficien por esa lucha. Hermanas, se reconoce ese trabajo, se reconoce ese esfuerzo, se reconoce esa voluntad luchadora que tienen nuestras hermanas. Solo basta recordar, hermanas, que lo tengo en la mente siempre. El último mes de agosto del año 2020, recordarán ustedes, hermanos, hubo un cabildo aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto particularmente, donde arrancamos una fecha definitiva para las elecciones. Ustedes estuvieron presentes ahí, con nuestros hermanos Tupac también, firmes. Y gracias a ustedes, hermanas, tuvimos elecciones y gracias a ustedes recuperamos la democracia. Gracias, hermanas Bartolinas de La Paz. Y siempre, la lucha va a continuar, siempre vamos a tener a ustedes, hermanas, hermanos, como una de las organizaciones más combativas que tenemos aquí en el Departamento de La Paz. Y en esa línea, hermanas, hermanos, cabe hoy reflexionar siempre sobre el tema de la unidad. Hay que mantener la unidad, hermanas, hermanos. La unidad es muy importante. La unidad nos garantiza ganar elecciones. La unidad nos garantiza tener organizaciones fuertes. Y ustedes, con esa convicción de unidad, porque cuando las organizaciones, hermanas, están unidas, el gobierno es fuerte. Ustedes nos dan la fortaleza con la unidad, hermanas, hermanos. Y esa unidad hoy demanda más que nunca que cerremos filas para defender nuestro proceso de cambio, para defender todo lo que hasta ahora hemos ido ganando, hermanas, hermanos. Siempre en nuestro proceso va a tener amenazas, amenazas externas, amenazas internas. La unidad y esa voluntad que ustedes han demostrado son el camino, hermanas, para seguir saliendo adelante, para seguir consiguiendo todos los logros, todos los beneficios de esa lucha que hoy disfrutan. Por eso, pensando en nuestras hermanas, hemos sacado diferentes medidas que benefician a las mujeres. No en vano, hermanas, este año hemos declarado el año de la despatriarcalización, de la vida libre de violencia contra las hermanas. Hemos declarado eso, hermanas. Pero no solamente eso. Hemos sacado también, a través del Banco de Desarrollo Productivo, a través del Banco Unión, diferentes normativas que benefician a nuestras hermanas. Porque las mujeres, hermanas, son mejores pagadoras, son más trabajadoras. Hay que reconocer a ustedes, hermanas, ese sustento. También, hermanas, como bien lo han mencionado ustedes, lo decía nuestra hermana Susy, tenemos el par tres que estamos dedicando, esta vez a nuestras hermanas. Queremos beneficiarlas, queremos apoyarlas. Queremos, hermanas, que ustedes se consoliden, porque ya lo son, en ese pilar fundamental de la economía nacional que nosotros reconocemos. Queremos apoyarlas a que mejoren su producción ganadera, agropecuaria, industrial. Así que, hermanas, cuentan con el gobierno nacional como un aliado para salir de este proceso. Por eso, hermanas, venimos contentos y sabemos que todavía hay mucho por hacer. Nos vamos a reunir con nuestra hermana Susy, con el Comité Ejecutivo. Son más de 20 puntos, me ha dicho, me ha amenazado la hermana Susy, que nos van a pedir. Pero nosotros, contentos. Contentos, hermanos. Contentos nosotros, hermanas, de seguir apoyándoles, de seguir con ustedes trabajando. Hoy anunciamos también que ya estamos en la construcción de esta sede de la Federación Campesina de nuestras hermanas Bartolinas y de los hermanos Tupac. Es una inversión de más de 6, casi 6,5 millones de bolivianos que vamos a invertir como gobierno nacional, hermanas, para beneficiar una sede digna para nuestros hermanos Tupac y nuestras hermanas Bartolinas. Estamos ya construyendo y vamos a hallar juntos, hermanos, esa sede de nuestras Bartolinas y de nuestros hermanos Tupac aquí en La Paz. Y es nuestra obligación apoyar a las organizaciones sociales en todo el país, hermanas, hermanos. Vieran ustedes la demanda que tenemos de todas nuestras organizaciones sociales en todo el país. Todas nos piden. Nos piden vehículos, nos piden asistencia técnica, nos piden equipamiento, nos piden sedes sociales. Tenemos muchas demandas que queremos ir cumpliendo poco a poco para poder satisfacer esa enorme demanda que existe. Y sabemos de la enorme necesidad que tienen ustedes como Bartolinas. Y también ahí se conjuga con nuestras restricciones que tenemos porque son tantas demandas, hermanos, hermanas. Todos nos piden. Pero el gobierno nacional aquí viene a su aniversario no con las manos vacías, hermanas, hermanos. Hoy queremos entregar a nuestra Federación Departamental de Mujeres Indígenas Originarias Campesina de Martolinas de la Paz. Aquí tenemos un vehículo para que sea utilizado por ustedes, hermanas, hermanos. Voy a hacer entrega a nuestra hermana Susy. ¡Jallaya las 20 provincias! Poco a poco vamos a ir aumentando, hermanas. Iremos satisfaciendo las necesidades de muchas organizaciones en todo el país. Este es solo el inicio, hermanas. Este es solo el inicio. Poco a poco vamos a ir aumentando porque entendemos las necesidades de nuestro departamento, pero hay muchas, hay muchas necesidades en varias organizaciones en todo el país. Lo cierto, hermanas, nuestro compromiso siempre con ustedes de seguir apoyándoles, de seguir trabajando con ustedes. Haremos esa reunión con nuestra hermana Susy y todo su comité ejecutivo para ir avanzando en las solicitudes, en las demandas que ustedes tienen sectorialmente. Nuestra lucha continúa, hermanas, hermanos. Y este proceso de cambio, las mujeres, ustedes, han demostrado que son el pilar fundamental de nuestro proceso de cambio. No hay revolución cultural ni democrática sin nuestras hermanas, sin nuestras Bartolinas. ¡Jayaya! ¡Jayaya, Bartolinas Issa! ¡Jayaya! ¡Jayaya, el Departamento de la Paz! ¡Jayaya! ¡Jayaya, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Jayaya! ¡Felicidades, hermanas! ¡Bien, buena hora! ¡Jayaya, hermanos! ¡Jayaya, Chacánza, hermanos! ¡Jayaya, circunista, hermanos! ¡Jayaya, su aliasqui! ¡Jayaya, la Administración de nuestra Federación Departamental de Bartolinas! ¡Jayaya, Sanacán, Mijlanac, Mijlanac, Mijlanac! ¡Jayaya, la Policía! ¡Jayaya, la Policía! ¡Jayaya, la Policía! El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, y también de diferentes organizaciones y sectores sociales que se dieron cita justamente para poder formar parte de este importante acto por el aniversario número 40 de la Federación Bartolinas Cisa de la Paz y además con la presencia también de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, donde es este importante encuentro que se ha desarrollado en este instante, donde además el mandatario ha señalado y ha manifestado lo siguiente, gracias a ustedes recuperamos la democracia, la lucha va a continuar siempre, debemos reflexionar sobre el tema de la unidad, debemos mantener la unidad, este año declaramos el año de la despatriarcalización y lucha libre contra la violencia hacia las mujeres, tenemos diferentes normativas que benefician a las mujeres, como por ejemplo en Banco Unión, entre otros, y además estamos en la construcción de la sede de las Bartolinas, es lo que ha manifestado en este instante, que se está construyendo y además que las mujeres son el pilar fundamental de nuestro proceso de cambio, esto es lo que ha señalado el mandatario a esta hora, en esta actividad que se desarrolla en la ciudad del Alto. Bueno y nosotros atentos, pendientes a cada una de las actividades que esté cumpliendo y que esté marcando en la agenda durante esta jornada, aguárdenos unos instantes porque ya inicia la edición meridiana de Bolivia TV, ya volvemos, permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!